Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llevo unos días jugando a Brawl Stars China y hoy quiero hacer mis misiones para poder abrir el pase de batalla unos treinta y pico niveles a ver si consigo nuevos Brawlers si consigo nuevos Premios Star os voy a enseñar el desafío porque realmente es como una especie de desafío el cual se puede conseguir a Stu Capricornio y en el catálogo ya tengo algunas skins que podría comprar, pero no Vamos a ello, Pedrito Recordamos que, bueno, esto todavía no sé lo que es ¿Vale? Le doy al botón de al medio y no me redirige a ninguna zona Esta parte sí que sabemos lo que es Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos directamente a esto Es que digo que es un desafío, una especie de evento ¿Vale? Porque lo hemos traducido y dice lo siguiente Si yo lo doy aquí arriba a la derecha en el punto de información, ¿vale? Te sale, a ver, te sale todo esto Dice, reglas de actividad Bienvenido a participar en la serie de actividades Galaxy Twelve Legends Este número es Capricornio es tú Tiempo de actividad del 8 de enero hasta el 30 de enero Y aquí te pone del 1 al 8 Introducción de la actividad Obtén el número de ecos estelares comprando monedas de oro en esta actividad Puedes comprar 100 monedas de oro a través de 15 gemas y obtener una oportunidad de devolución de forma gratuita Puedes comprar 1000 monedas de oro a través de 150 gemas y obtener 10 oportunidades de devolución de forma gratuita Reglas de la actividad Cuando tienes un héroe, un brawler tienes la oportunidad de obtener la piel la skin del brawler a través del eco Después de que la skin no posea repetidamente dichos artículos la probabilidad de obtener el artículo se asignará a todos los demás artículos de la bolsa de premios y la adquisición inicial de cada recompensa Hay un 0,1% peceros de que en uno de estos ecos te salga la skin de estu Capricornio Básicamente para que te salga un 100% necesitarías 1000 ecos Después, bueno, está el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 ¿Vale? Que te dicen, pues, cómo reclamarlo después esas cositas A ver, bueno, tampoco es aquí lo mejor Total, peceritos Si yo le doy, por ejemplo ¿Dónde era? Aquí, en la parte de la izquierda hay un like, ¿vale? Y te dicen esto Son esos ecos, diría yo Pero, claro Tú ves esta presentación de la skin y dices Ostras, quiero decir que mola un montón No puedo decir que este es estu Que me gustaría tenerla Sí Que lo puedo intentar Hombre, lo puedo intentar Esto sería, peceritos lo que me podría salir, ¿vale? Esto es el eco ¿Vale? No sé si se llama eco abismal o algo así Y además te pueden salir estas skins Si yo de repente estoy buscando este pedazo de skin y me sale esto Pues obviamente no voy a estar contento Yo quiero probarlo A ver qué tal Voy a gastarme 15 gemas A ver qué es lo que pasa Así que le voy a dar aquí a 15 Sí Y a ver qué pasa Vale Vale, me han dado 100 monedas y 240 puntos de fuerza No me han dado absolutamente nada más Ok Claro, es que yo no quiero gastarme todo ¡Ay! No, no, no Espérate Necesitas Vale, lo acabo de ver Necesitas 50 Vale, o sea gastarte 50 veces 15 gemas Eso son 750 gemas Pero si tú te gastas 750 gemas consigues un eco Y para conseguir esta skin aquí te dice que necesitas 9 Vosotros estáis mal de la cabeza Eso son pues más de 6.000 gemas ¿Estáis bien? Esto sería básicamente si tú lo quieres comprar 100% O sea, sé En teoría en cada una de estas tiradas te puede salir un eco Da igual Yo sé que no lo voy a intentar Hay un vídeo ¡Ojo! Ostras Me flipa el vídeo de presentación Claro Cada uno de ellos Ostras Está guapo Porque claro supongo que va a salir ¡Ah! ¿Cuál era? El de Bo El de Bo Os lo voy a enseñar en el catálogo Vale Es que esto es la presentación de un boss de Final Fantasy ¡Loco! ¡Dios! Claro No, no, no Esto A ver Está guapísimo O sea A ver Que sí Que no queremos esto Que no pareces tú Ok Pero tú ves esto Y dice A ver Me vas a decir que a ti te dan esta skin Y dices No, gracias Prefiero ir sin skin No te lo crees Ni tú Tú, tú, tú Está guapísimo Loco Bueno, bueno Bueno, bueno No está mal Está chulo No está mal Sí, no No está mal Si me la dais ¿Qué? Esto es ¿Y próximamente? No Uh Y arriba a la derecha en el buzón me han enviado What? Vale, aquí hay un un de esto que no me gusta ¿Qué es esto? Le voy a dar Vale, los 240 Ah Es un abrir todo ¿No? Es directamente un abrir todo Vale, ahora me sale Ostras, que bien ¿No? Anda No está mal Me gusta ese botón Lo que os digo Petritos Mirad esto Yo voy aquí ¿Vale? Y tú vas aquí Obviamente Pues mira Te salen estas skins Si os fijáis bien En estas skins Son las skins que todo el mundo tiene Pero si vas al catálogo Te aparece esta skin Que esta skin Ya os la enseñé hace bastante tiempo Pero he estado mirando Porque en teoría Creo que Mortis También tenía una de estas skins Que por aquí Pues no la veo Colt y Shelly También deberían de tener Que también os he enseñado Algunas imágenes Pero no las veo Porque este creo que es Vale No están Entonces ¿Cuándo van a aparecer? No tengo ni idea Porque yo por ejemplo Voy aquí a Stu Y Stu tampoco está por aquí Esto es lo que llevo Actualmente ¿Vale? Faltan todavía 19 días Sé que es verdad Que no estoy jugando mucho Pero tengo 32 niveles Mi idea Peceritos Es sí o sí Hacerme ahora mismo 8 partidas Voy a cambiar esta misión Porque esta misión No la pienso hacer nunca En la vida Y voy a hacerme 8 partidas Con el brawler Que mejor me vaya ahora mismo En tema de misiones Yo creo que por ejemplo Enf En atrapajemas No estaría nada mal Voy a hacerme Las 8 partiditas Voy a abrir Sí o sí Los premios estar gratuitos Voy a abrir Todo el pase de batalla Y después Si puedo Que creo que voy a poder Voy a entrar En el lobby de 3D A ver si me encuentro Alguien Que tenga la skin de Stu Eso sería espectacular A mí al final O sea Me gustaría muchísimo verla Me fliparía bastante Vale Ahora con cuidado Porque estos son bots Y ya sabéis que los bots Son buenísimos Vale Empezamos con el primero No hay nada Estupendo A por el segundo Tampoco hay nada Estupendo Yo Sinceramente creo Que los Star Drop Sinceramente Creo que son Bastante malos En Brawl Stars China Yo creo Sinceramente Que he tenido Muy pocos Previos Estar buenos ¿No? Bueno Yo creo Que el único Bueno Ha sido Uno Y creo Que ha sido Una skin Creo Vale Hemos hecho ya Las 8 victorias Ya habéis visto Que no me ha salido Literalmente Nada A ver si me sale Algo por aquí Tampoco Esto es terrible Un épico Pero que Monedas o puntos De fuerza Por cierto Acabo de ver Una misión De marcar goles No 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 O matar Debes Claro ¿Cómo? Este es de matar ¿Te imaginas de marcar goles? Vale Tengo 38 niveles Voy a ver Cuantas cositas Voy a conseguir En el vídeo de hoy Primero Avanzamos con esto Aquí de momento Nada 200 moneditas 100 puntos De fuerza Nos vamos directamente A conseguir a Bea Perfecto Aparte de Bea Creo que el próximo Es un Un especial No, no Un especial El próximo Estupendo Vamos a pillarnos A Colt Vale Básicamente Porque con Colt Y si en algún futuro Me sale una de esas Skins Mega epicardas Quien sabe Sabes Quien sabe Entonces Ahora el próximo Super especial Perfecto Que nos podemos pillar Nos vamos a pillar Directamente a Tick Que es el más cochino Y me encanta Y nos vamos directamente Aquí Y empiezo a abrir Absolutamente todo Claro La gracia Aquí también Serán las gemas Claro Porque yo ahora mismo Es verdad que me he gastado 15 gemas Queriendo probar Lo de Es tu Capricornio Esa skin Pero vaya Vale Tenemos esto No sé si voy a poder Conseguir a Tick Es posible que sí Gemas por aquí Más moneditas por aquí Venga por aquí Por aquí Este por aquí Yo había pensado De comprarme el pase de batalla Sinceramente Pero digo ¿Merece la pena Comprarse el pase de batalla? A ver Merece la pena Tendría a Charlie Directamente Sabes Entonces Si claro Que merece la pena Pero ¿Y si me guardo El pase de batalla Para la próxima temporada? Porque sinceramente No sé Si la próxima temporada Porque de verdad Que no tengo ni idea Va a ser también igual Como que la La que tenemos ahora No voy a poder gastar gemas Para el pase de batalla Sabes o no Voy a tener que gastarme Dinero real En Brawl Star China Para conseguir el pase de batalla La verdad es que no tengo ni idea Pero tengo 130 gemas Y me quedan solamente 40 Aquí tengo 10 Aquí tengo 10 Ya son 20 Y aquí serían las 40 Que me faltan Para conseguir el pase de batalla Gratuito ¿Lo puedo conseguir? Yo creo que sí Que lo podría llegar a conseguir Vamos al lobby Pedritos Voy a entrar aquí A ver si encuentro ¡Mira! Vale ¿Esta persona cuántas copas tiene? Tienes 17.000 Vale Creo que lo acabo de agregar Sin querer No, no Y este tiene 52.000 No, no Pero a mí no me interesas Me interesas tú A ver Vale Claro Aquí no te aparece nada Y la skin que más te gusta Es esta Hmm Rarete Esto es para incluso denunciar ¿No? Ostras Ostras Es una maldita locura Es una maldita locura esto Dios Está todo guapo Está guapo No, es Stop Pues bueno Petritos Yo dejo el vídeo por aquí Lo más importante Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Y Prr